Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Keren Bursin ha estado recientemente en la agenda del mundo de las revistas debido al misterioso resentimiento, que surgió en su relación con su ex colega Melisa Dongel. Mientras uno se pregunta por qué la pareja está perturbada, poco a poco van surgiendo detalles. Dúo de Keren Bursin y Melisa Dongel. Keren Bursin y Melisa Dongel tuvieron un gran avance cuando protagonizaron juntas la serie de televisión, Senkal Kap. El dúo, que llamó la atención tanto por su colaboración como por su amistad, disfrutó del éxito de sus proyectos. El secreto de los celos. Según los rumores que circulan últimamente en los medios y las revistas, los signos de resentimiento entre Keren Bursin y Melisa Dongel son cada vez más más evidentes. Sin embargo, aún no está claro el motivo de este resentimiento ni cuando comenzó. Los espectadores y espectadores de las redes sociales siguen de cerca las interacciones de Keren Bursin y Melisa Dongel en sus cuentas de redes sociales. Se afirmó que el dúo dejó de seguirse y comenzó a eliminar sus publicaciones antiguas. Algunas fuentes afirman que este resentimiento se debe a los acontecimientos que tuvieron lugar en los sets de la serie de televisión Senkal Kap. Sin embargo, estas acusaciones no son ciertas y no se recibió ninguna declaración de Keren Bursin y Melisa Dongel. Vida laboral de la pareja. Keren Bursin y Melisa Dongel continúan su carrera a pesar del resentimiento. Ambos actores han participado recientemente en varios proyectos y han realizado actuaciones exitosas. Sin embargo, se pregunta cuándo terminará este resentimiento y si los dos jugadores volverán a comunicarse. Todavía se especula mucho sobre la animosidad entre Keren Bursin y Melisa Dongel. El mundo de las revistas sigue esperando con curiosidad los hechos detrás de este misterioso resentimiento. Parece que con el tiempo quedará claro si los actores se reunirán en sus futuros proyectos. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.